Bueno, trulaleros y trulaleras, el 16 en Las Palmas, la noche más trulalera. Y vamos a recordar una vieja canción de Trula que decía que yo la vengo haciendo hace muchos años ya, la cantaba mi padre que dice más o menos así. Camel, ayúdame con ese piano, papá, ¿eh? Acá en el estudio con Las Palmas arriba y en sus casas también, que dice así. A usted, que vive sola, sin cariño y sin amor, hoy a su puerta estoy golpeando porque sé que aún nos queda mucho tiempo para volver a querer. Perdón, no le molesta si la acerco hasta su hogar. Junto a su lado mi corazón derramará todo el amor que siento por usted, mujer, ay, mujer. ¿Cómo dice el oro? Ahí va. Compréndame, señora mía, que es amor puro y sin medidas. Le ruego usted, 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 compréndame, señora mía, que es amor puro y sin medidas. Le ruego usted, le ruego usted, le ruego usted, le ruego usted, que me comprenda, porque me gusta. Porque me gusta, la amo y como la quiero, trulalero, como la quiero. Muchísimas gracias para todas nuestras familias, para todos los músicos de Trulada, los que están acá y los que están en sus casas también. Vamos a seguir con más música. Seguimos cuarteteando de locos y trulaleando. Papá